80s y más te invita a disfrutar del simulacro de fin de año, sábado 6 de diciembre, Barbeel Los Yoses, ven a bailar hasta el amanecer con los mejores clásicos de los 70s y 80s y los beats en acetato de los Master Replay, simulacro de fin de año, Barbeel Los Yoses, sábado 6 de diciembre, para reservaciones llama al 2280-5890.